¿Qué pasa con Mariela? Llega a ustedes gracias al auspicio de Galletas Club Social. Tengo el gusto de tener a mi amiga, la guapísima, con la mejor piel, o sea, tiene una piel de ensueño, parece coreana. ¡Natalie Carvajal! ¡Gracias! Gracias, gracias por la invitación siempre. A mí me encanta la importancia que tú le das a este programa porque siempre vienes arreglada divina. Sí, aunque la última vez me destruyeron por el maquillaje que me puse porque tratar de hacer lo mejor, parecía un payaso. A mí me encantó, porque a mí me encantan tus locuras. ¡Ah, una locura como maquillo! Ahí nos encontramos. Ok, mi querida Natalie, a ver, aquí lo primero que me han dicho es ¿qué pasa? Como en tercera persona, pero antes que nada quiero recomendar algo delicioso. Mira esa maravilla. Ya sabes, tú que eres mi pana. Hay momentos que estás creando cosas increíbles y de pronto aparece esa hambresita y lo detiene todo. Detiene el programa, detiene absolutamente todo. Entonces, ábrelo así. ¡Abrelo! Ábrelo así. Ábrelo así bien linda, ya sabes. Pero no te preocupes, tú solo abres tu club social y recargas ese sabor, con ese sabor saladito y crocante en cualquier momento del día. Solo parte y no pares. Club social, partir para no parar. A mí me encantan las clubes sociales, me fascinan. Mira qué rico. Se abren súper fácilmente. Ok, las abres aquí y ya está. Mi club social, la como, parto y no paro de comer. A ver, mi querida Nathalie, mientras tú me cuentas, yo como club social, cuéntame, lo primero que me han puesto es qué pasó entre Nathalie Carvajal y en tercera persona, me lo ponen también. ¿Qué pasó entre Nathalie Carvajal y Chicho Trujillo como que tú no estuvieras aquí de frente, ñaña? A ver, cuéntame. Me parece más fácil la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Veámoslo en tercera persona, como de lejos, ¿no? Como de lejos. A ver, lo que pasa es que un día, ahora obviamente esto es un medio digital donde yo puedo explayarme como y decir lo que pasa, ¿no? No, también es radio, ojo. Claro, Igor, y radio, pero. Estamos con la ley de comunicación. Entonces, no, o sea, pero es un poco, me vas a dar el tiempo, obviamente, necesario para poder decirlo y decir lo que pasó y no cortes como sacan en los programas a conveniencia y que lo manden como, me explico, como una polémica. Entonces, que sí, obviamente fue algo terrible. ¿Y quién cortó? Lo que pasa es que, obviamente, a ver, si no me dan el tiempo necesario, no puedo tener el tiempo necesario. A mí no me gusta hacer el grío ni nada, o sea, para explicarlo porque, este, estamos conversando. Bueno, vengo acá, es una conversación súper chévere que tenemos, sí, y somos así de panas, ¿me entiendes? Entonces, es más fácil para mí conversarlo de una forma respetuosa, porque yo soy una mujer, sí, obviamente que mi vida ha sido muy polémica, que hace poco me catalogaron como la reina del show. Y todo bien, o sea, no tengo ningún problema, pero. No, pues Cintia te gana, Cintia Copián no te gana. Pero, ¿sabes que yo me he desmayado más veces en televisión? O sea, ¿quién es más polémica? ¿Quién es más polémica? O sea, lo que pasa es, a ver, se van actualizando que es diferente, o sea, pero si vemos, o sea, por ejemplo, lo que está pasando en Belén o lo que ha pasado hace años en Belén, o sea, realmente. Tú eres la reina. No, 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 yo, pero hay personas que realmente. Tú ya dejaste impregnado tú, ahí tú, tú en printing, como animales. O sea, como Vito Muñoz, que pones la marca. Tú pusiste la marca. Pero se va actualizando. O sea, Cintia Copián no te está imitando. No, 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 para nada. Yo creo que como ella dice, que ella es una mujer que no tiene a quién, o sea, que se quiere mucho, que se ama mucho, que por supuesto respeta a las mujeres, no creo también. Y que tiene una personalidad definida, ella no creo que tenga que imitar a otra persona. Ahora, lo que sí creo es que, bueno, cada quien hace lo que quiera, Mariela, tú un día quieres cantar como siempre te molesto, quieres cantar y la gente dice, no cantas, o sea, está bien, pero igual cantas, ¿me entiendes? O sea, eso es cuestión de cada uno. Porque tengo el color de voz de Lila Flores, punto, el color nada más. Bueno, hay gente osada también. Hay gente osada. O sea, tú sabes que yo te quiero, Mariela, y te respeto mucho y te admiro, pero la verdad es que no. Sí, sí, sí. Yo tengo una amiga que dice, yo la quiero mucho a fulana, pero comienzan a destruirla. Oye, bueno, escúchame, ¿qué pasó entre Chicho y tú? Que son dos esposos, ¿no? A ver, a ver, tranquila. Pero ¿qué te dicen? Estoy diciendo la verdad. ¿Ustedes están casados? ¿O fue una pelea de matrimonio? Mira, lo que pasa es que... Pero muy mal peleada. Te voy a decirlo. Porque los matrimonios no tienen que pegarse. Ay, Mariela, usted... No, 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 no. Ya, yo lo justifico. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, como decía mi papá, y eso es verdad. Y a un hombre. A un hombre, dale con la lámpara si te echó algo. Y por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, después cogen tu entrevista y dicen, Mariela, está, pa' amor, es feminista o es machista. No, 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 bueno, yo soy... Depende, para dónde jala el molido. No, yo quiero ser más machista que el vinito. Bueno, tú estás como chapada un poco al antiguo. Al antiguo, totalmente. A mí me gusta también. Sabes que yo creo que vivimos hoy en día una sociedad muy de... Porque tú tuviste una mamá que te impregnó eso. Pero no vamos a permitir tampoco que un hombre nos toque, porque eso me enseñaron a mí. No, por supuesto. Y por otro lado, tampoco puedes ponerte agresiva. ¿Qué pasó? ¿Estabas borracha? ¿Por qué puede pasar? Estabas borracha. Vamos a ser sincera. Tú me conoces más que nadie. Te conozco. Y aquí ya de una me sirven el vinito porque... Claro. A mí me gusta... La recibimos con vino. Está mal decirlo. A mí me dicen Natalia Corajal, alias La Chupito. La... La amo porque es auténtica. Entonces... Porque se desvaya de verdad. No como tú. Pero dilo Mariela, por favor. Porque grita de verdad. ¿Y quién grita de mentira? No sé, pues amor, ya te puse la pelota. Ya hiciste el gol. Ya hagamos otro gol. A ver, sí que sea una mentira para ti. Bueno, ella misma dijo, pues, que era todo teatro. Ella sí después se levantó y dijo mentira. Es decir, yo no lo dije. Claro. Me encanta. ¿Sabes qué? A mí me... A ver, lo que pasa es que a mí me gusta esa parte de la televisión. Me encanta que la televisión... A lo menos la parándola es entretenimiento. Tú no puedes venir a dar... Es lo mismo que yo leí en una entrevista de los hackers. No sé si la vayan a sacar. Por ejemplo, está muy bien que los presentadores no tienen por qué... O sea, obviamente, si vas a ayudar, impulsar la carrera de alguien o comentar sobre sus asuntos personales, laborales, pero de una forma correcta, de una forma bien positiva, perfecto, pero la gente quiere ver farándula. Entonces, la gente que... Quiere ver polémica. Quiere ver polémica. Entonces, no te puedes quejar y no puedes decir, no, es que no, la polémica, no, el show, no, porque estás trabajando para la polémica. Totalmente de acuerdo, claro. Pero ellos lo saben, ellos lo saben. No, bueno. Ahora, a ver, ¿qué pasó? No, no, no te me hagan letras. ¿Qué pasó entre Chicho? Totalmente. Y Natalie, quiero pasar la... O sea, tú. Ya, a ver, exactamente lo que pasó es que sí, como te dije. O sea, se me pasaron los tragos. Yo salía de otro lugar, de una fiesta, o sea, como tipo de una joda. Entonces, yo fui a la casa de Chicho. Yo malinterpreté. Y para ser sincera, malinterpreté. Por eso creo que estoy... O sea, a mí me encanta. Me gusta, obviamente, cuando tienes algún problema, cuando pasó algo que no quisiste decirlo o te equivocaste, me gusta pedir disculpas. O sea, pienso que uno hay que reconocer los errores. Y en esta vez cometí un error muy grande que fue, obviamente, primero, pasarme de copas, no limitarme. Y segundo, fue agredirlo. Entonces, me hubiera encantado, como todo el mundo dice, que era un show, me hubiera encantado que hubiera quedado así. Porque María Laviteri y todo el mundo, hasta Eduardo entraba y me escribió, me dijo, oye, ¿qué pasó? Porque nunca me han visto de una forma agresiva. O sea, nunca. O por lo menos no te ha captado la cámara. O por lo menos no me ha captado. Bueno, sí, porque lo que pasa es que yo... A ver, voy a ser sincera. Con mis novios sí he sido... No con el último, pero los anteriores sí he sido muy agresiva. O sea... Lo que pasa es que el trago te pone agresiva. Muy agresiva. El trago te pone agresiva. Te desinigue, te crees superhéroe y todo. Eso fue lo que me pasó ahora. Entonces, él me reclamó un asunto de que yo estaba saliendo mucho con un compañero, con un amigo, que es Jean Lombardi. O sea, celoso. No podemos decir celos, sino que él me estaba aconsejando. Ya. Entonces, en el calor del momento, tú estás con los tragos encima. Entonces, para mí era que el tipo me quería cortar las alas, que no quería que salga con un amigo, no quería que esto... Para mí era eso. O sea, en el momento, ¿no? Que no recuerdo tanto, pero fue eso. Entonces, yo comencé como a decir... No te puedo decir exactamente lo que pasó dentro de la casa, porque no lo recuerdo. Ajá. Pero las cámaras de los vecinos me hicieron recordar qué es lo que pasó afuera. Oye, ¿qué viste? La cámara de los vecinos te captaron, ¿no? Sí, eso sí fue una situación que me molestó mucho, porque yo no sabía si era él que lo había... A ver, a mí me robaron afuera de la casa de Chicho hace mucho tiempo, hace como dos años, o un año y medio, o dos años, un año y medio. Entonces, la cámara sí sacó, no de ese ángulo, sino del ángulo como de frente. ¿Dónde vive Chicho? Bueno... Ya, no puedes decirlo. Ya, está bien, ok. Pero entonces, sí sacó como un ángulo diferente cuando vimos las cámaras donde me habían robado. Ya. Entonces, no es el ángulo parecido, por eso yo desconfío de que haya sido Chicho o realmente los vecinos, porque hubo un escándalo dentro del condominio, porque no es una casa, es un condominio de departamentos. Ok. Entonces, sí, es como que a mí sí me dolió también que haya salido, este, dando un en vivo, porque yo asumí que también dentro del departamento pudo haber pasado algo que yo no lo sé. Entonces, él se adelantó a la situación, a las cosas que yo podía decir. Ya, pero ¿por qué le pegaste? O sea, ¿por qué él te reclamó? No reclamo, él solo me aconsejó. Lo que siempre me aconseja Sobrio o con nosotros encima, o sea, es que ten cuidado porque hay gente, y la verdad es que es así. O sea, es así, Mariela, o sea, a la final los que quedan, los que hemos quedado de hace 10, 12 años con Chicho. ¿Tú estás casada con Chicho? No te lo puedo decir todavía. Pronto te lo puedo decir sí, sí, sí o no. Pero supuestamente estás casada, pues, Natalie. O sea, ¿qué tipo de relación tienen? Tenemos una relación muy bonita. O sea, una relación increíble que la verdad es que en tantos años se vio empañada con esto. ¿De amigos? Puede ser, te puedo decir un poco más. Mira, ¿sabes cómo es la relación entre Chicho y yo? Te voy a decir la verdad. La relación entre Chicho y yo es esa relación que tú tienes, que tus padres tuvieron a los 60, 70 años. O sea, sin sexo, casi. ¿Me entiendes? Puede ser sin, o sea. No, a los 60, 70 años se tiene sexo. Pero si estamos yo queriéndome cuidar por la ley de comunicación y me sabes con, o sea, es una relación que, ¿me entiendes? Que pasa la amistad. O sea, son como hermanitos. No, hermanos tampoco, pues no me metas tanto. Ya, ya, ¿entonces qué? Pero somos, somos algo raro. Pero no duermes juntos. Por supuesto que dormimos juntos, pero es algo que, mira, yo sé que tú vas a cuidar mucho lo que yo te pueda decir, pero también sé que hay muchas personas, pero hay muchas personas que si yo te afloco... Él es el culpable, dile a Víctor. Víctor, pórtate serio. Está mi tía, porque está mi tía y si te portas recto, correcto, por supuesto. Ay, colorada. Para que veas. Sí, todas son coloradas en tu familia, pero obvio, obvio. Y entonces... Solo pasa que la dañe con... Con chicha no la daña. No, no. Con chicha no la daña, claro. El chicha es lindo. Entonces, eso es lo que pasa. En realidad... ¿Quién te está llamando? Mi tía, mi otra tía. A mí me tienen... A parte de una mamá, tengo 20.000 tías. Ya déjate de hablar tonteras. Bueno, en verdad, lo que yo estoy entendiendo es que... Estaba borracha. Simplemente te captaron en un mal momento. Y sacaron un video que pudo haber pasado. ¿Y vas a seguir emborrachándote? Pues si me estoy emborrachando contigo, Mariela. Pero la pregunta es... Esto no para, señores. Esto no para. Salud. No entiendo dónde está tu copa de vino. Yo no puedo. No, no, no. Somos la copa y el vi. Mariela, ¿ya terminaste con el italiano? Ah, sí. Oye, por Dios, que tú eres borracha. Cada vez que vienes... No, pero pasa que cada vez que vengo, tiene un italiano nuevo. No, no. Dos, tres italianos. Entonces, no sé con qué. Un criollo. Un criollo. Un criollo. Un choro en grupo o no. Por ahí, escucha Mariela Ceballos. La verdad es que sí creo que el choro en grupo. Pero el mío no tiene nada de cholo, pues. No, pero en algún momento tú eras maná. Por ahí pudiste haber tenido algún cholito, cualquier cosita por ahí. No, pero en algún momento sí. Escúchame. No, yo... Porque ahí se ve Agustín Ríos, ¿no? Pero nada que ver con Agustín Ríos. ¿Con quién? Con Agustín Ríos. ¿Con Agustín Ríos? En el argentino. No. Por favor, ese chisme fue... Siempre lo quise preguntar, pero no me atrevía. 2018. Claro. Ese fue un chisme... Lindo, ¿no? Lindísimo, pero nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. 17. Fue el año 2017. Imagínate. Ese chisme es súper, pero súper, o sea, dinosaurio. Nada que ver. Súper dinosaurio. A ver, Mayra Jaime arremete contra las mamás que solo usan a sus hijos para lucirse en redes sociales. ¿Qué me dices? No, es que yo más que eso vi justamente esa imagen, ese posteo hoy ayer. Me parece correcto, no en conclusión todo lo que ella dice, pero sí me parece correcto las personas... Incorrecto. Bueno, no soy quien para juzgar a las demás personas, a las mamás y todo, porque capaz yo no quiero que juzguen como yo creo a mi hija, pero sí creo incorrecto que utilices, no para los videos, no para los videos. Vijo, ¿a quién se refirió exactamente? No lo sé, pero a mí me parece incorrecto que utilizas a tus hijos con fines de lucro. Ya, ok. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Porque, a ver, ¿cómo estamos con la situación en Ecuador? Estás exponiendo a tus hijos que son menores de edad, que van a la escuela, que van al colegio, que viven en tu casa, que no tienes el control al 100%, porque cuando estás en la escuela no sabes qué puede pasar. Ya, exacto. Y los estás exponiendo a pedófilos que vengan y que lo vean con un... Es verdad. Que es la verdad. O sea, es la verdad. A que los vean haciendo, ay, me llegaron las pijamas y no sé qué, ay, me llegaron la leche y no sé qué. O sea, me parece, me parece que hoy en día no podrías hacer eso. Ya de ahí, si cada uno, si tú quieres ver a tus hijos como que sí, eres la madre perfecta, a ella no le tiene por qué interesar. Pero, pero escúchame, pero yo no he visto muchas chicas que utilizan a sus hijos. Sí, sí hay. A ver, ¿quiénes hay? Sí, sí hay. No, no puedo, porque es un tema muy delicado acerca de los hijos. Pero tú sabes que sí hay muchas personas. Pero no tengo mucho en la mente. O sea, no es algo muy recurrente, creo yo. Yo creo que todas las personas que están en pantalla, en pantalla, la mayoría utiliza a sus hijos. La mayoría. Alguien que rescato muchísimo, que en ese sentido, que creo que compaginamos mucho, es con Paola Farías, que ella, su hija, o sea, X, cero, aislada, porque respeta, mira que es, ella respeta la decisión de su hija de no salir en televisión o de no salir en una foto. Yo te digo porque he compartido y es lo mismo que mi hija, que no, no quiero. Y está correcto, está muy bien. La hija de Paola de Gustavo Navarro. Por supuesto. Se apagó salud, ¿eh? Se apagó esta luz. Entonces, es divino, parece productora, Mariela, es divino porque, ¡Soy productora! Mira, tú sí, qué lindo. Tu hijo, yo me acuerdo tanto que me entrevistó, y súper bien, porque ese es su sueño. Claro. Si el sueño de vida... En cambio Marielita no me deja ni etiquetarla. Exacto, perfecto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi hijo fuera como, perdón, mi hija fuera como tu hija, que, ay, mamá, que quiero hacer esto, la apoyaría. Pero si yo, si ella me dice que no, que no quiere salir a la televisión, ¿por qué yo tengo que hacer algo en contra de lo que ella quiere? Claro, totalmente. me parece que hay que respetar. Bueno, pero cuando son chiquitos puedes utilizarlo sin que se den cuenta y sin que quieran o no quieran. Pero, Mariela, disculpa que te diga, por supuesto, por eso te digo, no soy quien para meterme en la educación de nadie, ni juzgarme nada. Estoy hablando de mi punto de vista de lo que yo hago como madre. Pero, Mariela, tus tiempos, disculpa que te diga, no es que te trate de vieja, pero tus tiempos son diferentes que cuando nació tu primer hijo, tus hijos, qué lindo, que la maternidad, que vaya, todo. Yo creo que tiene que ser algo orgánico, porque los hijos son parte de uno y yo no creería que uno tiene que excluirlos. Tú decides qué hacer con tus hijos, nada más. Yo nadie se puede meter. Lo que dijo Mayrita, tal vez es la extra exposición de ciertas chicas con sus hijos. Ahora, el problema es que siempre hay esto, o sea, caemos todos como madre y decir, a ver, capaz a mí no, porque yo no expongo a mi hija, pero capaz tú expones a tu hijo y lo tratas, digamos, no sé, y lo sacas haciéndole el desayuno. Y capaz te puede caer a ti, ¿me entiendes? El problema es porque no dice nombre y apellido. Nunca tienen los patalones suficientes o los bares suficientes para decir, ¿sabes qué? Porque le puede caer a mucha gente y mucha gente se puede sentir en el mercado. Pero créeme que no se me viene a la mente alguien que realmente tenga a los hijos expuestos tanto. Se me viene a la mente la Gaby Pazminio con Charlotte, que Charlotte sí salía bastante, tenía Instagram. Pero te das cuenta que salía, ya no. Ya no sale. Claro. Ya no salió un momento en que la Gaby paró eso. Porque era diferente, es que no puedes comparar los tiempos antes con los tiempos de ahora. No puedes comparar, ahora te secuestran porque tienes y no tienes plata. Ahora se pueden secuestrar. Claro, ahora sí es un verdadero peligro. La Caramelo y su intención es de ser Miss Ecuador. A ver, cuéntame. Yo creo que... No, es que me van a destruir. A ver, mira, yo... Le tienen miedo a la Caramelo, ¿no? Como hay unos, así como Taylor Swift, ¿cómo se llama? Con Taylor Swift que tiene su... su Swiftie, la Caramelo tiene sus sweeties. O sea, tiene sus sweeties porque la aman. A mí me parece bien. Le di la verdad. Sé Natalie. Que la gente la ame. A mí me parece bien y no voy a ir en contra de eso ni voy a estar... Cada quien tiene derecho de ser fan de cualquier persona. Pues no. Pero yo siento que en el tema de la Caramelo, lo que yo veo, lo de mi punto de vista, es buena persona, pero... Es linda. A ver, yo siento que ella quiere ser en Estados Unidos... Tu sobrina es lo más, el señor. Ella quiere ser en Estados Unidos todo lo que no ha podido, no ha querido hacer en Ecuador. Es eso. ¿No ha querido o no ha podido? No, no ha querido. Porque a mí me deja un sin sabor el hecho de que haya hablado de toda su relación, y haya expresado su relación en Estados Unidos, en su programa, pero aquí no. Entonces, a mí me provee... Ni siquiera en contacto. Exacto. O sea, a mí me provoca un poco de rechazo porque yo trabajo en televisión y porque, primero, para mí, no sé, para mí es mi Ecuador. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo me fui a Turquía, que estamos comparando algo... O sea, no tienen ni punto de comparación porque lo que ella está haciendo en Estados Unidos es algo muy grande, es algo muy bueno. Es una cadena de Estados Unidos. Exacto. Lo que yo hice fue una invitación, digamos, algo de cualiza directamente, pero nada más. O sea, no tiene punto de comparación, pero te digo que yo siempre pensé primero, y era un programa que se transmitía en 17 países, ya de Latinoamérica. Entonces, era... Yo siempre pensé, a ver, lo primero es Ecuador. Darle esta primicia a Ecuador. Darle esta polémica a Ecuador. Darle este show, este lo que sea que se haya generado es a Ecuador. Entonces, hablar con mi gente a Ecuador porque cuando tú tú te vas a otro país, entonces, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿A quién dejé? Claro. En Ecuador. Ya. Tu familia, tus amigos, Pero es que ella se llevó a todo el mundo. La mamá, el papá, el hijo, la gente más... Te estoy hablando de la gente, ¿quién la apoya? Los ecuatorianos. Entonces, ¿a quién pienso yo? ¿A quién te debes? ¿Cuántos seguidores tiene la cremera? Como 3 millones, ¿no? Entonces, tú te debes a tu gente de Ecuador. ¿Por qué no darle primicias? Porque son primicias que le das a Estados Unidos o a la cadena donde trabajas y no le das a tu país. Entonces, eso es lo que a mí no me parece y a mí, para mí, así digan que soy la peor, que soy mala, que soy polémica, que me valgo, que no sé qué, lo que tú quieras. O sea, a mí me parece que ella siempre yo como fanática, como admiradora de ella, porque soy una mujer guapísima, es buena persona, pero ¿qué haces hablando de las cosas que le interesa o que lo mueve en Ecuador dándole a otra persona que va a ser lo mismo o peor? Porque allá te van a jugar peor. ¿Tú sabes lo que es esa mesa? Es peor que la que está en los hackers. Pero, claro, pero ella... Es peor de la que está en contacto. Pero ella la lleva muy bien, ¿ah? Ella la lleva muy bien. Ella realmente se defiende para ser como ella es. ¿Por qué pones esa cara de esos ojos? Porque para ser como ella es, ella se defiende muy bien dentro de esos grandes. Ahora es muy juzgada por la relación que está teniendo ahora con Beta Mejía. Mira, me parece el tipo guapísimo. Me parece que es una forma de vida que él vive de lo más lindo con ella. Me parece espectacular. Y hoy día supuestamente anuncian algo, que se casan, no se casan. No, capaz de hacer algún negocio. O sea, es la verdad. Que la gente va a ser algún negocio o algo que tenga que ver con las redes sociales o con alguna de las redes sociales. ¿Sabes que voy a sacar mi bebé y sacas tu bebé que es tu negocio y no sé qué, que es la dieta keto? ¿Me entiendes? O sea, es la verdad. Oye, la conoces perfectamente. No te equivocas, para nada. Es así. Ahora, el hecho de que ella haya dicho que le gustaría ser Miss Ecuador, Miss Universo. Por supuesto. A ver, porque no dijo Miss Ecuador, dijo Miss Universo directamente. Pero me imagino que tiene que ser por la vía Ecuador. Claro, representando primero a Ecuador, obviamente, como ecuatoriana. Pero yo pienso que eso está bien, está muy bien. A mí me parece, a ver, ahora, las normas, yo no entiendo mucho de esto de los certámenes, de los mínimos. Ahora han cambiado las normas. nunca ni siquiera pasé, o sea, siempre tuve un metro sesenta, entonces nunca ni para pensar, ¿me entiendes? Salí para las salas de dieciocho, más, bueno, más bien que la cara, pero, pero, pero bueno, ahora hay un día, pero a mí no me parece estos requisitos. Y así se me venga encima todo lo que quieras. A mí tampoco. No me parece, no comparto, qué lindo era ver una Miss, y ojo, no tengo nada que ver con la gente que participa, sea mayor, sea menor, sea chiquita, grande, no importa, las curvas y todo, que tuve que hacerme una manga para lograr el cuerpo que yo quería. Y hoy, hoy en día soy feliz con el cuerpo que yo tengo, pero yo era infeliz con el, o sea, no soy quien para juzgar, pero yo te digo que a mí no me gusta todo lo que ha cambiado. O sea, me parece un negociado que la gente no se da cuenta los fines de lucro que tiene y que solo dices, sí, sí, y somos open mind y no tienen límites. Yo creo que en la vida, para tú ir de la forma correcta, tienes que ponerte límites. Cuando pasas esos límites, estás jodido. Totalmente de acuerdo. O sea que tú no estás de acuerdo en que hayan estas señoras que quieren ser mises. A ver, porque existe o siempre existieron mis señoras, ni sé cuántos, mis señoritas, no sé qué, mis, o sea, diferentes. Ya, claro, diferentes certámenes. Certámenes, entonces, mis, perdón, mis fin, mis señora casada, mis mundo, mis universo, reina de Guayaquil. Todo metido ahí, yo no, o sea, no puedes, o sea, si estás como, tú estás metido en el mismo saco, no puedes, no puedes, porque todos tienen una belleza diferente. Si va la gordita, chiquita, la señora, es divina, pero si va la flaca, altísima, soltera, sin hijos, es divina también. y entonces, ¿cómo tú puedes ponerlas en un solo, una sola bolsa, digamos, hablando de una forma, no pienses en bolsa, pienses en bolsa, ya, de una forma fea, ya, una mente dañada, tienes que aclararlo, cuando yo te entiendo lo de bolsa, o sea, no tienes que aclararlo, yo lo aclaré, lo aclaraste tú, porque estás pensando en la bolsa, porque tú comenzaste, estás soltera, ¿no? No, estoy amarrada con Roberto Trujillo, no, ay, es familia de Chicho, Roberto Trujillo, es papá de Chicho, es papá de Chicho, no, 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 tiene otros hijos, Truj, Zompillo, la Titi, Melina, ya era madrastra, yo soy madrastra, oye, me saludo para los hijazos de Mariela, oye, es cierto, que papá, que pariente de Chicho, que madrastra, madrastra, ya fui pues, desde chiquitita, oye, pero escúchame Mariela, con Ricardo Muerto, la fui madrastra, a los 25, sabes que, a mí me encanta, porque yo digo, qué lindo que recuerda siempre a, a Ricardo, porque hasta, el sueño con Ricardo Muerto, ¿la? ¿Por qué? Siempre que el MLE, que el estadio del MLE, mi ex, no, mi difunta pareja, que no sé qué, que no sé cuánto, hizo el estadio, esa historia la tengo, pero mira, está en mi memoria, de cada año, cada mes, de que Ricardo Muerto la hizo, pero ¿por qué? por Mariela, y me encanta que siempre los nombres, y siempre los recuerdas de una forma diferente, claro, hubieran terminado en vida, creo que hubiera sido el peor, como todos tus ex, o no, pero nadie lo dijo, es la verdad, es la verdad, pero no solamente hizo el estadio, hizo también el de Barcelona, el de la Liga, el de Liga de Portuguesa, hizo cuatro estadios, Mariela te dejó, pero bien, cuesta, no sé, si supiera, cero, más deudas que, no, tampoco deudas, no, tampoco la maldad, a mí me encanta, pero claro, pero yo creo, yo creo que el legado es bonito para sus hijos, por eso me he orgullo, y salieron guapísimos, por ti, por él, no, por mí, perdón, ¿sabes que justo estaba viendo la foto de afuera, y digo, del primer, ¿cómo se llama? Claro, Ricardo, Ricky, no, por tu hijo, Ricky, Ricky, entonces, siempre cuando lo vi, ojos celestitos, pero tú no tienes los ojos celestes, Mariela, tienes ojos azules, no ojos celestes, claro, eso aportó Mórtola, claro, algo tiene que haber aportado, claro, pero igual los dos guapos, súper bien, superalo Mariela también, tú eres criolla, la verdad es chola, Mórtola, o sea, sí, no sé, bueno, es que Mórtola es una langosta, pues, en claro, ¿langosta o langoncita? Era colorado de pe a pa, era todo colorado, ¿qué quieres que haga? No sé, porque no lo conocí, me encantan los colorados, bueno, ya finalicemos este programa, yo, Natalie, me estás botando, me encantan, saludos, 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 que te quiero, ¿qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes, gracias al auspicio de Galletas Club Social.